La fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masas particulares es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Que masas muy grandes se atraen entre ellas muy fuertemente, pero siempre que la distancia sea corta. Si la distancia es grande y en forma cuadrática es exponencial, la fuerza disminuye y además fluye muy rápido porque es cuadrático. La expresión gráfica de la fuerza respecto a la distancia es así. Rápidamente la fuerza cae. Y tan se hace pequeña la fuerza de gravedad, que mire lo que puedo hacer, puedo vencer a la fuerza de gravedad con mi enclenque humanidad. ¿No me creen? Al menos durante un intervalo de tiempo logré vencer a la fuerza de gravedad. Y lo más interesante y así como el desconcertante mentalmente e intelectualmente, así como la tierra me atrae, yo atraigo a la tierra. Porque los dos estamos unidos por esa fuerza equilibrada, producto de nuestras masas. ¿Sí es cierto? La masa de la tierra es mucho más grande que la mía. Por eso es que la tierra me jala más a mí que yo a la tierra. Y tenemos un punto intermedio. Y ese punto intermedio depende de la distribución de la masa en cada cuerpo. Haga un experimento ahorita rápidamente. Pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Y vamos a cantar a la gravedad. No. Pónganse de pie. Derecho. Y ahora comiencen a presionar a partir de la cadera hacia adelante. Sin separar los pies y sin doblar las piernas. Las rodillas, ¿no? ¿Sí? Llega un momento en que sienten que se van de boca. ¿Sí? Se queda uno así. Ah, impresionado. ¿Por qué? Mi masa es constante. Mi masa en clenque es de 56 kilogramos más o menos. Y está, pero no está homogeneamente distribuida en mi cuerpo. Entonces, cada parte de mi masa está interactuando con cada parte de la masa de la tierra. Y dependiendo de los vectores que ejercen, los vectores de la fuerza que se ejercen, los vectores de cada una de esas partes de la masa, va a ser entonces el equilibrio entre ellas. Puedo decir, cuando yo me inclino, mucho, y fíjense, voy a tratar de mantener bien los verticales. Aquí ya empiezo a sentir que me caigan, de hecho ya se pararon los talones del piso. Estoy parando más bien las puntas de los pies. He cambiado mi punto de apoyo central. ¿Lo he hecho hacia dónde? ¿Hacia atrás de mí? ¿Hacia dónde estoy llevando mi masa? Y entonces ahorita ya empiezo a sentir que me apoyo más en los dedos de los pies. Pagándome de narices. Además con mi gran nariz, más rápido. ¿Bien? Aquí ya me estoy yendo. Una forma en la que evitamos eso, ¿cuál es? Y entonces logro el equilibrio de los vectores y puedo abanchar todavía más. Por cierto, en cuanto a salud humana y a cuanto a la naturaleza de la anatomía humana, estos movimientos son peligrosos, porque pueden poner en riesgo la integridad del sistema, del sistema óseo. Puedo lesionarme la espalda si sigo con los ejercicios. Por eso, para mantener las fuerzas en equilibrio, y es la importancia de esto, por ejemplo, en biomedicina, por eso los médicos deberían saber física. Bueno, hay una especialidad de la medicina donde sí saben mucha física los médicos, y son los traumatólogos. Son los que se dedican a arreglar a las que hacen tonterías como nosotros. Estudia la física, la física biológica de la anatomía humana. Calcula las fuerzas que soportan cada uno de nuestros componentes del sistema óseo, cada uno de los huesos. Tiene una forma específica que ha evolucionado y ha sido seleccionada en la evolución biológica, dependiendo de las fuerzas que puedan sobrevivir. ¿Por qué? Porque si el hueso se rompe debido a las fuerzas, el bicho, pues almogramas puede reproducir, quizá es más fácilmente depredado y ha sido seleccionado por la evolución descrita por Darwin. Si la evolución depende de la ley de la física, ¿qué es lo que hay que hacer para no confiarse las fuerzas? Y bueno, a lo mejor no tenga muchas o pocas. Lo mejor es esto. De esta manera distribuyo mi masa, M, en formas diferentes, que mantenga el equilibrio mecánico del sistema. Por eso este quiso que les decía ahorita, digamos, es nada más beneficio de clase, no lo hagan en casa, sin supervisión no lo hagan responsable. Y vamos a terminar con lo siguiente. ¿Qué otra cosa, otro fenómeno interesante hay respecto a la tercera ley de Newton, que es aquella de allá, de acción-reacción? Bueno, esta es una especie de juego, pero tiene implicaciones termológicas y biológicas muy interesantes. Este es un globo, como los que les he dado en sesiones anteriores. Tiene aquí una botilla, le he puesto aire, si aflojo mis dedos y el aire va a salir, y voy a sentir el aire chupando con la mano. ¿Hay fuerza ahí? La cosa es evidente si esa fuerza produce un cambio de posición en algo, en una materia. Se movió el copete. Está moviendo. Está teniendo aceleración cada uno en los cabellos. Es decir, cuando el aire sale, ejerce una fuerza. ¿Qué pasó? ¿Se quedó aquí? ¿Se fue para allá? ¿Cierto? ¿Aquí también hay? ¡Bien! Hay más materia que se opone al movimiento del globo. Es como si yo había entrado el globo y yo que se pegase. Por eso es que no se siguió de hecho. Hay una multitud de fuerzas actuando sobre el globo, además de la fuerza que dice, no te vayas, no te vayas. Esa cual es la fuerza de pieza. El contacto con el aire, de hecho, ejerce la pieza en el globo y mientras mayor sea su superficie, mayor será la pieza. Mayor será la fuerza que se impida el movimiento lineal del globo. Aquí lo que vi fue, entonces, varias formas en las que se manejó esto. La tercera línea. La fuerza de acción-reacción. La acción de la salida del aire y la reacción del movimiento inicial del globo en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Confirmada la tercera línea. Es más, Newton no se equivocó. Por más que haya por ahí algunos que pretenden ser supergenios y trataron de revolucionar a la ciencia, dicen que ha descubierto que Newton se equivocó. Newton estaba equivocado. Leó eso. También Einstein está equivocado en la incontención. Rara vez uno encuentra ese tipo de... que ese tipo de afirmaciones sean reales. Voy a hacer ahora una. Puse aquí unos cilindros experimentales de la tecnología. Sujetos o más bien colocados y sí sujetos a un cordón. Voy a colocar ahora, voy a unir el globo con cinta adhesiva al cilindro experimental. Esperemos unir el globo no. No. No, no. No, no. No, no. 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 ahí está ahí está para qué puse el cilindro y no solamente el rojo no salió parece que México no hace muchos rojos es mejor que con rojos no hechos en México y huelan muy bien en forma no sé cuáles me parece que es el tipo de lácteos que se usa intenten esto sí, intentenlo en casa un par de cordones unos cilindros de eso y pongan ¿qué pasa? un pintero no, no, no no, no no, no no, no salió bueno, ok intentenlo con robos de los que son para fiestas de hacen los payasos no los profesores de física no, los otros payasos los que hacen figuritas ya van a una carrera de globos ¿qué es lo que estás haciendo aquí? lo que tenemos es que el aire crea un sentido y de acuerdo a la tercera ley de Newton el globo se mueve en el sentido opuesto es el principio básico con el que funcionan los cohetes y es importante entender la acción real o la decisión real de la tercera ley de Newton porque uno de los primeros constructores de cohetes que sí volaban básicamente hubo varios algunos en la en la Unión Soviética otros en Alemania hubo otro que trabajó mucho en los Estados Unidos el doctor Robert Goddard el doctor Robert Goddard era un incomprendido en los Estados Unidos en su tiempo incluso habrá un tal que tuvo que irse de donde trabajaba acá en el oeste en los Estados Unidos a trabajar a Arizona o a México a la sur de los Estados Unidos porque no soportaban sus experimentos siempre los cohetes explotaban pero cuando lo preguntaban por qué hacía eso decía porque mi idea mi sueño es poder hacer que uno de estos artefactos viaje al espacio exterior y quizá llegue a darle una idea hay varios diagramas elaboró el doctor Goddard sobre posibles vuelos a la luna usando cohetes bueno en alguna ocasión en un periódico en el New York Times sacaba una nota un periodista burlándose del doctor Goddard porque este periodista decía que el doctor Goddard no entiende la tercera vida de Newton no entiende que para que un cohete vuele en el espacio de la luna necesitaría que hubiera con qué a qué empujar para poder llegar a la luna y como el espacio el interpátito ya sabía está vacío no va a tener contra qué empujar el cohete no la prueba es que ya fueron seis misiones norteamericanas con astronautas regresaron fueron varios robots soviéticos esos ya no regresamos que van allá ahora fue el año pasado fue un robot citochino made in China es más ya dejó de funcionar en China no tuvo un problema y el pan solar no se pudo orientar entonces sigue funcionando parcialmente y no solamente eso hemos mandado naves a Marte a Júpiter y más allá del sistema solar efectivamente el espacio está casi vacío el espacio interplanetario es decir la fuerza misma que a veces es intangible está ahí y cuando se ejerce una fuerza en un sentido en automático se ejerce la fuerza en sentido opuesto y derecho humano entonces más bien el que no entendía la tercera idea del mundo fue el periodista cuando finalmente los Estados Unidos llegan la misión Apolo 8 llega a la luna en diciembre de 1968 bueno llegan a una órbita no bajan pero órbita y regresan el New York Times escribió una nota disculpándose por haber desacreditado al doctor Rodal sí el doctor Rodal ya había muerto y creo que el periodista también pero al menos se hizo algo simbólico importante y esta como biólogos ¿qué importancia tiene? tiene varias número uno estamos ante la manifestación de las fuerzas que gobiernan todo el comportamiento del universo desde la escala macroscópica de las galaxias y planetas y estrellas hasta la escala de la masa de las moléculas individuales estas fuerzas las debemos tener presentes cuando por ejemplo trabajamos en la separación de macromoléculas biológicas cuando usamos una centrífuga o una otra centrífuga ¿cómo tenemos que hacer el medio? ¿qué características deben tener? físicas para poder separar la proteína o el ácido nucleico que me interesa y no otra cosa o el organismo que estoy estudiando y no otro entonces las fuerzas en general por ejemplo las fuerzas centrífugas las fuerzas centrípetas para el caso de la centrifugación es evidente que son fundamentales su comprensión y manejo para poder obtener resultados que no gusta y no errores y además como ya vimos nos dan luz sobre cómo son los sistemas biológicos cuando aparentemente se desvían de las leyes de la física no es que se desvíen de las leyes de la física es que son variantes de las leyes de la física son casos en las que se combinan por ejemplo fuerzas distintas o fenómenos distintos cuando hablamos de fuerzas de hecho vamos a llegar a tener que encontrar fuerzas claras como fuerzas eléctricas fuerzas magnéticas y que se manifiestan y dan las peculiaridades de la naturaleza de los sistemas biológicos y los hacen diferentes a lo que no es vida al menos en la tierra y con esto terminamos obviamente la temática de mecánica cerramos dinámica y empezamos mañana con el siguiente tema que es materia hasta la mañana que es que es que es